Imagina un lienzo vacío o una vasta tierra deshabitada transformada en un centro de aprendizaje y educación. Este viaje comienza con un sueño. Un sueño que nació durante el jubileo de diamante de la escuela secundaria Saint Xavier en el año 2019. Un sueño que fue alimentado, no por un individuo, sino por toda una comunidad jesuita y la provincia de Bombay. Profundicemos en esto. Este sueño comienza con la adquisición de 15 hectáreas de tierra que estuvieron vacantes durante varios años. El ex superior de la comunidad jesuita, el padre Sabicorea S.J., desempenó un papel muy vital en esto. Fue el quien construyó relaciones cordiales con los funcionarios y autoridades del gobierno local. Hubo desafíos y obstáculos en el camino, pero con una profunda fe y confianza en el Señor, pudo encontrar verdadera paz y consuelo. El proceso de construir una escuela no se trata solo de ladrilos y mortero. Se trata de comprender deseos y aspiraciones de la comunidad a la que pretende servir. Los residentes de Manmad esperaban con ansias la promesa de los jesuitas de una educación de calidad. Este fue un sueño que tardó seis décadas en materializarse. Un testimonio de la paciencia y determinación de la gente. Los desafíos y obstáculos no escasearon, pero su fe fue encuebrantable. La comunidad a menudo encontraba consuelo en la frase bíblica. Si Dios puede estar por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Fue un sueño nacido de inmensa magnanimidad y amor por su futura generación. El ex-provincial de Bombay, padre Aaron de Sousa S.J., fue un faro de esperanza durante las etapas iniciales de planificación. No solo estaba construyendo una escuela, sino, como él dijo, no solo estamos construyendo un edificio, sino una nueva civilización con valores ignacianos y jesuitas. Sus poderosas palabras resonaron con la gente. La responsabilidad era clara. Transformar este sueño en una realidad tangible para los ciudadanos de Manmad. El desafío se planteó entonces para hacer realidad este sueño para la gente de Manmad. En las primeras etapas, el discernimiento de la comunidad jesuita junto con el discernimiento de los miembros de la provincia jugaron un papel integral. Se trata de comprender las necesidades, identificar las brejas y crear una visión que se alinee con las aspiraciones de la comunidad. Había 40 jesuitas junto con las hermanas de las hijas de la caridad y los laicos como nuestro personal docente que participaron en este proceso. Se realizaron cuidadosos análisis para comprender las necesidades de la jora. Teniendo en cuenta las cuatro preferencias apostólicas universales, la comunidad jesuita decidió entonces lanzar este proyecto en medio de las olas de la pandemia de COVID. Sin saber cuál sería el futuro de la educación después de COVID, los jesuitas en Manmad dieron un salto de fe. El desafío entonces surgió de asegurar el terreno para todo el proyecto. La comunidad jesuita de Manmad estaba súper entusiasmada y ansiosa por comenzar tal empresa. En los primeros días con la ayuda del difunto padre Dion Lobo, el director de la escuela secundaria Saint Xavier, el comienzo de la escuela infantil fue liderado por el hermano Wenzel Schee. El escenario estaba listo y la preparación hecha y, desafortunadamente, se instauró el COVID-19. Con la llegada del padre Lloyd en mayo de 2020, la comunidad jesuita encontró más fuerza para lanzar este proyecto, así como para enfocarse en brindar toda la ayuda necesaria durante el COVID. Cuando la pandemia de COVID-19 golpeó, la comunidad jesuita enfrentó desafíos y retos sin precedentes. El habitual bulicio de la escuela fue reemplazado por un silencio espeluznante. La cámara panorámica muestra las aulas vacías, los patíos de recreo y los pasillos. La ausencia de la risa de los niños pesa mucho en el aire. Sin embargo, a pesar de la crisis, la comunidad jesuita no flaqueó. Se mantuvieron unidos, apoyándose y animándose mutuamente. La comunidad jesuita, liderada por el padre Xavi, el padre Lloyd y el hermano Wencesel, entraron en acción reimaginando sus roles y responsabilidades para servir a los pobres y necesitados de Manmad en este momento de necesidad. La comunidad jesuita ofreció sus servicios y abrió sus puertas a los funcionarios del gobierno local cuando todos los demás se enceraron en sus hogares. Primero ofrecieron las instalaciones de la escuela para los 40 inmigrantes de varias partes de la India que no tenían donde descansar su cabeza. Pronto el lugar se convirtió en un centro de cuarentena para la gente, donde miles de personas entraban y salían. La voz en off continúa. Ante la adversidad, la resiliencia de la comunidad briló. La comunidad se esforzó al máximo para convertir su campus en un centro de COVID, y en este centro se traraban diariamente innumerables pacientes. Ante la pandemia, se mantuvieron unidos, su espíritu incuebrantable. Con el fin de dar espacio a los crecientes pacientes, la comunidad jesuita luego cambió su lugar de residencia. La escena termina con una imagen alentadora de los miembros de la comunidad, con sus caras enmascaradas pero su determinación y unidad evidentes de pie juntos contra el telón de fondo de la escuela, simbolizando su resolución y compromiso en este desafío. La voz en off comienza mientras vemos imágenes de los miembros de la comunidad jesuita empacando sus pertenencias personales. Ante una pandemia, la comunidad dio un paso audaz. Desalojaron su lugar de residencia para hacer espacio para el creciente número de pacientes con COVID. Esta no fue una decisión tomada a la liguera, sino una nacida de la necesidad y compasión. La cámara luego panoramiza la residencia a Joravacia. Su silencio refleja la magnitud de su sacrificio. Luego hacemos la transición a imágenes de la comunidad adaptándose a su nueva residencia en el internado. La voz en off continúa. Adaptarse a un nuevo ambiente fue un desafío. Pero fue un desafío que aceptaron de todo su espíritu permaneció inalterado. Su resolución en columne. La escena captura sus rutinas diarias, su camaradería y su compromiso encuebrantable con la comunidad a la que sirven. A medida que la escena llega a su fin, la voz en off concluye. En medio del caos y la incertidumbre, encontraron su fuerza en la unidad y su consuelo en el servicio. No solo estaban cambiando su morada, sino que estaban acoyendo un cambio que redefiniría su viaje y su compromiso con la comunidad. La termina con una imagen poderosa de la comunidad reunida en oración, un símbolo de su resistencia e incuebrantable espíritu. La situación del COVID no disuadió a la comunidad jesuita de perseguir el sueño. Hubo contacto regular con el arquitecto e ingeniero Swapnil Suryawanshi quien diseñó meticulosamente todo el plan del edificio escolar. Realmente ha estado trabajando duro para dar forma virtual a este edificio. Junto a él, el hermano Wenzel se aseguró de que se siguiera cada pecueno detalle de la construcción. El proceso de obtener el terreno no fue tedioso y laborioso. Pero había varias personas como el padre Lloyd, el señor Anil Nikali y Bosale Sir quienes constantemente brindaron su apoyo. Se llamó a varios contratistas para ver la implementación del plan y finalmente, una personalidad eminente como el señor Chandrakantranade. Construar Constructor Nashik fue elegido unánimemente para dar forma a este sueño. El contratista civil e ingeniero Sir Chandrakantranade ha ido más a la de lo esperado para dar forma a este sueño con su generoso corazón. La comunidad jesuita de Manmad siempre estará agradecida por habernos prestado su experiencia y conocimiento. Fue el día 3 de diciembre de 2021 en la fiesta del patrono San Francisco Javier. La piedra fundacional fue bendecida y colocada por el exprovincial Arun de Souza S.J., presenciado por el personal de la escuela secundaria, los estudiantes de inglés, sus padres, la asociación de exalumnos de la Escuela de Inglés de Santa María y muchos otros. El obispo de la diócesis de Nashik y el parroco de Manmad, el padre Zahairaj, también honraron la ocasión, mientras el edificio tomaba forma. Otra gran tarea era obtener la aprobación del gobierno para la escuela. Con la ayuda del señor Mikael Lobo, Hiralal Anil Nicalesir y el padre Lloyd S.J., esta tarea se completó en los días y meses siguientes. Hubo varias visitas al Departamento de Educación y al Ministerio de Educación de Mumbai, pero con el apoyo encuebrantable de todos nuestros colaboradores, el padre Lloyd logró lo imposible. La escuela no es solo un edificio, es una familia Xavier, es un símbolo de las esperanzas de la comunidad y de la visión de la provincia para la educación, dice la germana Pramila Rani D.C., quien se lanzó completamente a establecer la sesión de preprimaría y primaria simultáneamente desde el año. 2021. Ella, junto con los profesores, fue a visitar a las familias del vecindario, lo que nos ha ayudado a construir comunidades humanas. Estamos agradecidos a la germana provincial de D.C., Rose K. Ryle, por brindarnos su constante apoyo y aliento. Comenzamos con solo 5 estudiantes en linea en el año 2021. Hoy tenemos alrededor de 190 estudiantes desde la preprimaría hasta el tercer grado. Estamos muy agradecidos a nuestros padres por confiarnos a sus hijos. Construir una escuela es un viaje, un viaje que comienza con un sueño y termina con la creación de un lugar que moldeara a las futuras generaciones. Es un viaje que se navega con la brújula de la comunidad y el discernimiento de la provincia. Al final, no se trata solo de construir un edificio, se trata de construir un faro de aprendizaje, un faro que guiara a la comunidad y la provincia hacia un futuro más brillante.